¿Qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol? Este primer partido, jugamos el sábado pasado, es una semana, en estos momentos no hemos acusado esa fatiga que presumiblemente vamos a tener con tres partidos en seis días. Entonces, este partido lo vamos a forzar con los efectivos que consideramos los mejores para intentar ganar el partido. A partir del siguiente encuentro contra el Ibar en casa, dentro de tres días, valoraremos qué jugadores han recuperado mejor, qué jugadores necesitan cambio, sabiendo que tres días más tarde tendremos otro partido. Pero en este primer partido yo diría que no nos afecta todavía la fatiga esa que tú comentas. Hombre, no cabe duda de que ha empezado con muy buenos resultados, pero también es cierto que llevamos solamente tres partidos. Con tres partidos no podemos hablar de equipos revelación o equipos que estén mal, porque depende mucho del calendario que te hayan tocado los equipos grandes. Entonces, es muy poco tiempo como para sacar conclusiones definitivas. Yo creo que hay que dejar pasar unas jornadas, que los equipos se asienten y, bueno, tendremos tiempo, la temporada muy larga, de valorar todo ese tipo de cosas. Pero que duda cabe de que ha hecho magníficos resultados y que el último partido con el Sevilla fue una pena que se le escapara, porque prácticamente en el último minuto y en el descuento fue cuando recibió los goles. Mira, un compañero tuyo, no sé exactamente quién, ha sacado una estadística, que el Málaga es el equipo, después el cuarto equipo, que menos tiros a puerta recibe por detrás del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Los tres grandes con presupuestos infinitamente superiores a nosotros. El Málaga es el equipo que menos le tiran a puerta, digamos, del pelotón posterior. Entonces, no es una cuestión, hemos tenido desacierto en errores personales y hemos tenido desaciertos que nos han castigado duramente y que nos han costado puntos y partidos. Entonces, ante eso, yo lo único que puedo hacer es reforzar el trabajo de los jugadores, darle confianza, que sigan en esa línea, que sigamos siendo el equipo que menos le chutan después de esos tres grandes y más posibilidades tendremos de sacar los partidos adelante. Gracias por ver el video.